lunes de famosos señoras y señores vean nada más a quien tenemos el día de hoy Ricardo Gil oye yo tenía siempre muchas ganas de ser la voz y de hola como esta mire usted muy buena ahí la llevas practicala un poco aprieta un poco el sicilismo mi querido Richard que gusto verte hermano me da gusto verte repuesto me da gusto verte bien sé que andas malito ya como estaba ya me andaba muriendo bajé 12 kilos en un mes tú dirás pero ya estoy recuperando un poco la figura que bueno te ves bien y te oyes bien porque si te escuché ahí en alguna entrevista que te hicieron ahí con Pati Chapo y si te escuché cari bajo y todo pero ya te veo mejor y te digo mejor me da mucho gusto muchas gracias este Leo del Arte como estas mi querido Leo hola que tal Ricardo bienvenido aquí a los sobrevivientes bienvenido aquí a los sobrevivientes mi querido Ricardo como estas tú también te estas muriendo o que pues es que me acabo de echar unos tacos y ya sabes ay no es cierto hasta que huele si verdad es que eran encebollados perdón eran encebollados encebollados oigan Ricardo Agil señoras señores que este mes es tu cumpleaños verdad Richard el 27 de julio cumplo 60 años ay pues todavía estás chavo ahora estás joven sexto piso el sexto piso mi hermano no todavía estás joven oigan actor actor humorista actor de doblaje la verdad Ricardo yo no sabía que ya tienes un montón de películas y tienes un montón de pero un montón pero un montón en serio me puse a ver la lista ahorita y dije que barbaridad yo me acordaba de Gato Silvestre Gatito Silvestre Lito tú que eres más chaval de Dragon Ball Z la voz de Cayo Sama Cayo Sama ah el gran Cayo Sama Cayo Sama el papá de Bulma hago al Androide 19 y otro Shoo o Chiu o no sé qué es que se hace mucho doblaje y en esa época éramos poquitos ahora ya hay un montón de gente oye mucha gente sí claro oye Richard sé que este tienes una carrera la verdad impresionante admirable gracias eres muy buen imitador sé que aparte de que imitas extraordinariamente bien a López Dóriga al pitcher sé que también has imitado por ejemplo a David Faitelson has hecho a no a Faitelson no mucho no casi no pero Maussan Maussan Felipe Calderón y llegaste a ser el expresidente ¿no? híjole esa esa anécdota tengo una anécdota muy buena fuimos a trabajar a Sinaloa cuando estaba de presidente Felipe Calderón y fuimos a un lugar que se llama Badiraguato a hacer el show ajá esa es la tierra del Chapo Guzmán claro yo no sabía y yo haciendo la parodia y subieron el video a YouTube y luego quién sabe por qué me quitaron la exclusividad de Televisa yo creo que fue coincidencia yo creo que sí yo no sabía lo que era Badiraguato oye muchos programas muchos programas que has hecho estuviste en la parodia la hora pico el privilegio de mandar los comediantes al ritmo de la risa has hecho novelas también la última novela que hiciste poquito más poquitos capítulos pero sí y ahora la dan de galán no entiendo no la dan de galán ya de verdad ya no no entiendo nunca nunca me la han dado de galán de galón de galón no de galón menos y ahora menos y ahora menos de Richard eso déjalo nosotros hora de palo de escoba oye Richard esta terrible enfermedad del EPOC que te digo que te oigo bastante bien ¿cómo la estás sorteando hermano? ¿cómo te he ido? porque aparte esto del coronavirus pues te tiene evidentemente rezagado como muchos actores a muchos comediantes que hemos entrevistado y que les pregunta ¿qué onda ahorita con la pandemia? ¿qué parte? pues aunque tú quieras chambear ¿no puede salir? sí, sí salvo ¿estás saliendo? he hecho varias dos, tres cosillas no varias en tele TV Azteca he hecho algo de doblaje y un videojuego y salgo a caminar todos los días ¿ah sí? sí para mantenerme en forma oye te recomendaron te recomendó el doctor caminar diario sí con el cubrebocas que para mí que no sirve para nada pero bueno ok y nada más con el puro cubrebocas ¿dónde? nada más con el puro cubrebocas Ricardo no te pidió careta o otra cosa no sé no, el puro cubrebocas y lentes ok y este ya se me hace muy exagerado ya el asunto de la careta ¿no? sí bueno pues bueno bueno es que ya también depende de la gente ¿no? o sea si si es incómodo a veces a veces a los que trabajan más que nada en este en cocina ¿no? imagínate traer la careta el cubrebocas híjole infierno el sudor y todo y lo hay pruebas de que si te quita oxigenación la careta sí te quita oxígeno y más trabajando claro sí pues sí estás en movimiento continuo ese es un tema ¿no? exacto oye pero sales a caminar porque esto te ayuda a tu recuperación tener una mejor recuperación pues me recomendó que caminara para ok pues para no estar todavía echado como como gato claro algo por ejemplo de de comida y de bebida no bueno me prohibió el alcohol y obvio el cigarro ¿verdad? sí bueno claro cigarro adiós ¿fumabas? pues por eso me dio pero si fumabas así muchísimo o sea como pues a veces sí no la cajetilla pero sí más de media ah pues sí nada pues que esa enfermedad no precisamente le da a los fumadores ¿no? pero digo si hay un gran porcentaje de probabilidad que te des si fuma pero hay gente que fuma toda su vida y nunca le da de poco mi cuñado mi cuñado fuma tres cajetillas diarias wow y ni tose siquiera el cabrón fuma hasta en la regadera no 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 entonces sí 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 desde que abre el ojo y es chupador frecuente está está muy bien como si nada como si nada el cabrón hay gente hay gente que no fuma y no toma y se muere de cáncer claro claro sí 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 hay gente muchos amigos muy fresas míos se han muerto y no tomaban ni nada exactamente así que es la rueda de la fortuna oye Richard pues sí y cómo te está yendo precisamente con esto porque digo el EPOC la garganta finalmente y tú que bueno pues evidentemente vives de la garganta no precisamente como un cantante pero pues tus doblajes no bueno lo poco que he hecho no me ha afectado porque apoyo apoyo con el diafragma este pero no sé el día que me toque hacer mucho trabajo quién sabe si aguante pero hasta ahorita no me ha fallado ¿cuál es el personaje que más te cuesta trabajo doblar? me quiero Ricardo ahorita pues no tengo así fijos pero el que más me costaba es uno que se llamaba el hombre sin pantalones del pollo y la vaquita no sé si te acuerdas sí 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 una caricatura ¿no? salía en canal 5 si no me equivoco sí uno muy locochón que gritaba se reía cantaba joteaba hablaba grave bueno era bien complicado por ahí está salía encuerado ese de plano ese de plano no lo haces ahorita si te llaman ahorita digo yo sé que tienes trabajo yo sé que necesitas trabajar Ricardo pero en serio y que te urge chamba que por supuesto que toda la gente que te esté viendo pues hay que contratar hay que contratar a nuestros actores mexicanos no sé si ya estás haciendo algo como lo que se han haciendo tus compañeros el viernes pasado hicimos un en vivo precisamente con Gustavo Munguía y él platicaba ¿no? de qué es lo que está haciendo precisamente en agosto se aventa un en vivo Tony Ballard igual nos comentó se está aventando igual ahí por internet y que depositame en el Oxxo y hago yo el show ¿tú qué vas a hacer Richard? el primero de agosto hago un en vivo ok muy bien lo voy a hacer con dos compañeros porque no sé no me atrevo a hacer el show completo no sé si aguante claro entonces voy con Largazana y con César López ah Largazana ok y y como cuánto tiempo va a durar más o menos Richard hora y media dos horas wow no pues sí está pesadón entonces no me aviento yo solo ahorita a la hora y media porque no sé si aguante no prefiero probar a ver qué qué onda y hacer 25 minutos 30 y ya más vale con calma van a tener como secciones van a tener como primero vas tú con algún personaje descansas luego viene la holgazana y así sí así sí todavía no sé y y dónde vamos perdón adelante dónde podemos conseguir los accesos o próximamente van a sacar la información o qué van a hacer para disfrutarlo hoy van a sacar la información todavía no sé pues para Zoom ok ah muy bien pero todavía todavía no suben el la publicidad a internet así que tan pronto la tengas compártenos ¿no Richard? para poderla también por nuestras redes por favor y bueno por supuesto toda la gente que nos esté viendo es importante apoyar apoyar a nuestros comediantes ahorita ahorita si te contratan Richard ya te puedes aventar a lo mejor un show de una hora sí yo creo que sí con algún descanso o de corrido de corrido wow más bien más bien y creo que mucha gente se va a poner contento porque tu trabajo es calidad y eso es algo muy bonito yo creo que es algo que mucha gente es lo que busca ¿no? en un comediante que tenga calidad que sea bueno y que en el escenario llene eso es algo que tú tienes y la experiencia que tú tienes ¿no? y bueno el contacto con el público también es muy funcional que ahorita está muy prohibido pero bueno al menos lo van a tener en esta nueva modalidad ¿no? de pantalla y ojalá pronto ya se pueda hacer en teatro ¿no? claro claro que ese va a ser otro tema que también hemos comentado ¿no? el teatro que yo creo que le va a ir como una materia ¿no? sí muy mal por lo pronto pues lo que resta del año yo creo que le va a ir mal al teatro entonces quieren que sea que nada más acuda a la tercera parte de la gente ¿no? y un productor con eso no lo hace no pues vive del aforo exactamente entonces necesita tener por lo menos 50 60% sí claro claro oye ¿y para ti para ti cómo va a ser esta nueva experiencia Ricardo o sea cómo cómo piensas que va a ser tú tienes algo así proyectado bueno esto va a ser así va a ser y espero que salga de esta manera ¿cuál nueva experiencia? lo del en vivo con público sin público bueno con público vía zoom pues yo creo que es complicado porque no tú no tienes referencia de risas ¿no? claro estás como un poquito hablando ahí y pues se reirán tus compañeros pues no creo porque ya los cómicos no se ríen claro de los compañeros pero pues me imaginaré que se están riendo ¿verdad? yo creo que hay que meter hay que meter risas grabadas mi querido Richard sería bueno para motivarte porque está cabrón sí yo creo que sí y es en serio no les estoy diciendo de broma fíjate que hace poquito platicábamos de eso con Mau Jalife y le comentábamos precisamente la importancia de las risas ¿no? porque ellos como escritores tú sabes que bueno ellos dicen yo siento que con este sketch que estoy te van a reír pero no es lo mismo como tú dices cuando tú estás en vivo estás interactuando con la gente que es tu termómetro y tú le vas como pidiendo ¿no? ah se están riendo estoy cayendo bien está cayendo bien el chiste está entrando el timing vas agarrando el ritmo claro y yo creo que vale mucho la pena pues sí pensar en meter risas en el zoom pues a ver que lo tengo bien preparado hay un remate una experiencia nueva y yo ya pronto voy a tener mi canal de youtube ah y que nos vas a ofrecer en ese canal pues mamá ay este pues cosas estar muy contentos todos noticias voy a hacer tiktok también todavía no tienes cuenta de tiktok ya ya la tengo apenas cuántos no sabía que pagaban entonces ya me metí tengo un community manager que me está haciendo todo porque yo soy una baba para internet entonces me está haciendo todo me da consejos me dice haz esto haz lo otro tengo que estar haciendo seguido tiktoks tengo que estar haciendo lo de youtube pues sí en vista de que esto es lo nuevo internet es las redes es donde hay que manejarse no me gusta mucho la idea pero preferiría preferiría en vivo claro claro pero en la antigüita aparte en la antigüita totalmente estar en contacto con el público me imagino Richard que es es el alimento aparte por supuesto de la paga que es importante pero me imagino que el tener al público cerca ¿no? sí además este el contacto directo la risa los aplausos todo eso no no se compara no se compara con nada oye Richard ¿en dónde te seguimos en el tiktok para toda la gente que está viéndote? ¿cómo te encontramos? Ricardo gil con h i doble l 07 07 07 07 como tienes yo creo que tú podrías jalar muchísima gente Richard podrías jalar muchísima gente ojalá fácilmente en el tiktok y lo voy a decir con mucho respeto espero no porque luego ya ves que ¿cómo dijo eso? pero digo hay gente que está teniendo muchísimo éxito y no tiene pues ni la cuarta parte de lo que tú tienes de talento gracias yo creo mi Richard que digo aparte de que tienes la escuela eres actor tienes la voz entonces yo creo que fácilmente podrías hacer ahí unas parodias buenísimas como la gente te conocimos como te hiciste famoso con López Dóriga ¿no? sí pues voy a tratar de hacer lo mejor que pueda inventar inventar cosas porque es de inventar y son 30 segundos nada más y también estoy hay otra modalidad de mandar saludos personalizados para gente que cumple años o se va a casar o lo que sea con las voces de los personajes que tengo eso también eso ya lo he hecho y este también oye mándame el mío ¿no? porfa ¿con qué voz? con la voz de Cayo Sama pudiese ser ¿se puede? yo sí con la voz de Cayo Sama para mi querido Leo mando un saludito porque ahorita estoy con los chingadas con Goku somos del mismo mes mi querido Ricardo tú cumples el 27 yo cumplo el 22 el 22 pero tú eres cáncer este cáncer sí se puede decir que soy cáncer casi Leo casi Leo exactamente de nombre soy Leonardo me dicen Leo y dicen que no soy cáncer entonces pues sí déjate déjate en Leo sí sí yo creo que me voy a dejar en Leo sí sí oye Richard también sé que eres este locutor que eres este actor bueno fuiste actor de hiciste mucha radionovela hice algunas radionovelas ya no se hacen actualmente pero sí hice qué lástima qué lástima porque eras maravillosa sí locución comercial para marcas sí de hecho de todo y buenas marcas y buenas marcas sí y este no me falta hacer circo pero no puedo perdón por los perdón por el hocico pero puede ser el presentador o sea no eso sí caballera sí sí porque malabarista no creo no creo y no eso sí no no ni yo ni yo ni yo ni yo le traía tampoco ni trapecista me rompo el hocico sí 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 lo creo sí lo creo mejor así la dejamos oye me quiere Richard este regreso regreso a lo de López Dóriga porque sé que siguen siguen todavía los te podemos ver todos los días en el canal 9 te podemos ver todavía en cable sí todavía todavía sales ahí y eso creo que te da mucha vigencia ¿no? da vigencia pues por lo menos la gente te reconoce y por lo menos sigues activo ¿no? por lo menos sí y las nuevas generaciones sobre todo me conocen ¿no? sí los chavos los chavos me ubican perfectamente bien se ubican perfectamente bien sí y les gusta el personaje un día hice un show para para chavos de 19 20 años y yo les sacaba la verdad y la verdad estuvieron súper súper bien el show estuvo muy bien se rieron bastante o sea que si me ubican y toda la cosa te ubican perfectamente bien oye este en tu show sigues haciendo López Doriga sí claro la gente le gusta y además todavía está vivo claro claro no es vigente vigente y siguen imitando a Juan Gabriel que ya está muerto claro a José sí porque no voy a hacer López Doriga no no por supuesto claro aparte que lo es extraordinario gracias oye y López Doriga nunca te ha mandado un mensajito así oye que bien me personificas etc pues me he entrevistado dos veces en radio me llevo muy bien con él le hice show en su cumpleaños en su casa este eso todo daré la verdad sí y así como lo ves de serie y todo tiene muy buen sentido del humor oye creo que alguien más que quiera hacer la imitación de López Doriga no tiene una hora muy alta contigo la verdad no creo que pueda no creo que pueda llegar sí hay tres cuatro compañeros que lo hacen no sé cómo les vaya pero pero tienen derecho a imitarlos claro hay 500 Juan Gabrieles hay 500 Vicentes Fernández claro tienen derecho a hacerlo claro pero el primero soy yo eso así tiene que ser oye algo algo que te hayas vivido con López Doriga independientemente de algo curioso independientemente de que estuviste en su casa haciéndole show y todo algo raro sí pues mira cuando hice el show en su casa se me ocurrió subirlo al escenario para hacerlo en la entrevista y como que medio se enojó porque como que dijo pues sí es tu show es mi cumpleaños lo noté en la cara y ya lo senté y ya no me gustó mucho ese rollo ok y él tampoco no pues no imagina y otras cosas pues me han confundido con él me pasó en una farmacia de similares la chava la dependiente me dijo usted es Joaquín López Dóriga ¿verdad? yo no soy lo mismo pero más barato se quedó así pasmada creyó que era yo López Dóriga hay gente que ha llegado a confundirme eso es un dato curioso ¿no? claro porque hay un aire pero no somos igualitos no 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 la fisonomía es parecida es parecida sí pero no pero igual sí sí no pero igual igual no son aunque bueno contigo la comedia se da en ese personaje y se da de una forma fantástica a mí por ejemplo sí me gusta mucho ver cuando en el canal 9 en el programa en el que apareces yo creo que es de las cosas que te sacan un poquito del tema de la hora pico ¿no? en este caso o de algún otro tema y entramos en este tema como informativo serio pero desmadroso y está súper bien o sea está está genial lo hago serio no no lo hago exacto ririéndome exacto exacto más personajes serios que los chistosos cuando haces algo serio y dices babosadas es más efectivo claro ajá díselo a Leo ahí sí oye me quiero richar ¿qué viene qué viene después? digo independientemente inmediatamente sabemos que va a ser tu show este online que te vas a ir acoplando al tiktok todo esto que viene en el 2021 cuando primero Dios esto ya haya pasado me refiero a la pandemia y que ya podamos no sé yo espero yo espero agarrar algo en televisión ya te buscó Televisa Televisa te apoyó ahora con esto de la enfermedad no no te apoyó de hecho de hecho estoy haciendo un programa con Verónica Macías en TV Azteca en Amas que se llama El Humor de Mi Vida ok no Televisa para nada no te apoyó ni nada ¿la anda? tampoco pues está en crisis la anda espero alcanzar la casa del actor para vivir ahí espero que haya dinero oye Richard y te tengo que preguntar ¿qué pasó con tu casa? sé que se cayó en el temblor del 2017 pues ahí andan reconstruyéndola y parece que en agosto ya está lista ¿ah sí? parece ya están dándole pero híjole tardadísimo ¿verdad? tardadísimo tardadísimo antes antes se logró porque parecía que no querían y querían tirarlo y no sé pero ahí está ya están trabajando ya está muy avanzado bueno yo espero que en agosto ya esté listo en agosto y por lo pronto ¿qué vas a rentar ahí? ahorita estoy rentando hace rato ok sí, sí pues mientras pero ya con la pandemia ya no me alcanza no, no pues ¿cómo? no, ya no pero ahora ya ves que se van a ir contra los que tengan el gobierno va a apoyar a todas aquellas personas que sean inquilinos y que no quieran pagar renta por este tiempo de la cuarentena salió la nota al día de hoy ¿hoy salió? hoy salió a ver entonces sí, sí, sí que es un apoyo mientras todo esto se normalice de alguna otra manera y este hoy salió la nota donde va a ser un apoyo para todos aquellos inquilinos que están en renta entonces ahí todavía no se hace o sea todavía no hay mucha claridad pero ya salió la nota entonces cuando hay algún rumor puede que tomen fuerza ¿no? ahorita muchos 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 están en esta misma situación ¿no? pero muchos sí no ojalá pues sí vamos a ver qué es lo que sucede ahí ahorita son está está primero ahí con los diputados de Morena son los que dos diputadas de Morena son las que lo están poniendo al aire ¿no? pero pues bueno así son las cosas oye Richard este vamos a hacer unas preguntitas rápidas ya para que para que descanses ya te veo así como cansadón ¿no? ¿no descansas Richard? no hasta la noche ¿hasta qué hora te duermes más o menos? como ahorita como a las 11 12 ah bueno todavía es una hora sí es tarde son pero no tanto no 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 tanto no tanto estaba acostumbrado a la 1 2 3 4 o ni dormías ¿no? cuando había shows eso volverán volverán tú tranquilo volverán vas a ver que esto va a pasar todo regresará oye me quedo Richard un papel que nunca interpretarías por ejemplo has hecho tantas y tantas caricaturas y películas etcétera personajes pues y has imitado a tantas personas pero uno que dijeras no con este ni aunque me paguen me meto pues no sé pues a lo mejor encuerarme ¿no? o besar a un hombre tampoco eso tampoco eso no eso ya me lo ofrecieron una vez y no lo acepté pero actuando actuando sí con Eduardo España pero no dije nada ay 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 a qué Eduardo España a lo mejor no le resulta tan difícil ¿no? pero no no me gustó la idea ok muy bien Dito oye mi querido Ricardo alguna experiencia que hayas tenido muy agradable muy agradable con algún fan muy agradable sí o sea que tú digas esta experiencia de verdad qué chido que un fan me dijo esto y o qué bueno que este fan hizo eso porque rescató un show no sé algo que se te haya quedado de alguna persona del público pues que me la llevé al motel hay muchos fans que por ejemplo ahorita que estuve enfermo me me depositaron una lana se me hizo un muy buen gesto órale como que hay mucho cariño ahí ¿no? cómo no por supuesto qué padre que te quiere Ricardo tu mayor gusto culposo tu mayor gusto culposo me encanta pero qué pena me da como qué culpa me da culpa ay no sé los pastelitos los pasteles los dulces pero no tiene bronca de azúcar ni nada de eso ¿no? sí sí tengo ¿ah sí? por eso es culposo pues no lo puedo hacer ok sí claro este ¿qué otro gusto culposo? pues no sé los tables nada no es cierto es de varios ¿eh? ay sí ese da más ese da más culpa cuando te llevan la cuenta sí ay sí el otro no bueno otra pregunta mi querido Ricardo venga la verdad ¿cuál es tu música favorita con la que tú te sientes al 100? pues de todo oigo me gusta lo antiguo me gusta soy bitlemaníaco soy de críder de la época antigua entonces apenas festejaste los 80 años de Ringo Star 80 años se ve re bien en el carro sí se ve muy se ve en terapia intensiva el muchacho muy bien enterito se ve Paul McCartney ya se ve más arrugadón pero Ringo se ve bien sí muy bien Paul McCartney está re bien también para la edad que tiene pues sí no la verdad está más pellejoso pero sí oye pero pero que ni qué decir de Yoko no bueno eso está fea desde que nació es ni como siempre es ni con cirugía no ni por dónde mirarla ¿no? pobrecito ¿ustedes conocen a Planton? el de Bob Esponja la pulguita esa sí sí de ahí se inspiraron se inspiraron para sacar medio cuerpo de Planton de Yoko de Yoko no a ver Richard otra pregunta si pudieras cambiar algo de México ¿qué cambiarías? al presidente de entrada ¿no votaste por él? pues sí lamentablemente y ve ¿qué cambiaría? pues sí pues un político que de veras hiciera cambios ¿no? nada de que ya no hay corrupción ya no existe pues no existe y sigue existiendo pues sigue existiendo y dice cosas muy raras sí claro claro cosas no usa no usa tapabocas no pone el ejemplo de las cosas no sé dice que apenas lo usó ah pero en Estados Unidos ¿por qué esa fuerza? exacto es lo que iba a decir exacto en tu punto de vista Richard ¿cómo se ha manejado este tema de la pandemia específicamente en México? pues yo no sé en otros países pero yo veo que en otros países ya están como que activando todo ¿no? aquí como que somos más valemadristas ¿no? sí y no hacemos caso y hay muchos lugares abiertos yo no sé mucho si está realmente en el aire el virus o no porque por ejemplo ayer leí y es cierto hay gente indigente que vive en la calle que no se baña que no se lava las manos duermen juntos y ninguno le ha dado coronavirus claro está raro ¿no? claro muy raro está muy raro tal vez será que el sistema inmunológico de ellos es diferente o por qué se estará dando ese tipo de cosas pues no sé pero a lo mejor hay mucho este rollo que no es cierto ¿no? también hay gente que se ha muerto que no salía ni a la esquina ¿no? y se lavaba todos los días las manos y los pies y que la alfombra que este que el otro Joshua es un caso ¿no? claro dicen que se cuidaba pero bueno exageradamente oye pues no no hemos mencionado a este si no me equivoco a este capetillo fue el que apenas falleció Antier si no me equivoco ayer o Antier sí 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 que también gran actor y pues bueno de modo falleció un tema un tema delicado ¿qué qué historias este conspiradoras o qué teorías conspiradoras has escuchado sobre este tema mi querido Richard pues muchos ¿y has sacado alguna tú? ¿alguna conclusión tú? pues no sé pues es que hay mucho mucho rollo que luego es fake news y luego dices pues sí a lo mejor es una conspiración para que haya menos gente para pagar menos jubilaciones este los empleos que Bill Gates que no sé qué este teorías conspiratorias ya llevamos 120 días y a mí que me hace como que siempre hemos tenido en el mundo en la vida siempre ha habido bacterias y cosas en el aire y nos descuidamos y tenemos malos hábitos y ahora de repente llega este que es un monstruo ¿no? no sé ¿por qué no han inventado una vacuna ya? habiendo tanta base aún no sale exacto exactamente eso se me hace muy raro eso sí lo creo eso sí muy bien Richard otra pregunta ¿cómo sería este mundo si solamente hubiese hombres y mujeres que fuesen copias exactas de Ricardo Gil puta qué pregunta pues muchos muy muy desmadrosos ajá bien alcohólicos y bien ya tendrían cirrosis y ya no ni verdad fiesta pero bien pero bien vivido fiesta y sexo ajá oye como quisiera ser algún Ricardo Gil en ese entonces ¿no? o sea no cuesta cuesta ajá ajá perdón ese no cualquiera puede llegar a ser Ricardo Gil no la verdad es que sí ya me arrepentí porque ya hubiera ahorrado mejor claro oye ese es un tema también en el aspecto pues del ahorro ¿derrochaste dinero Richard? sí mucho ¿sí? sí ¿en el juego en mujeres en qué? todo 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 era un desmadrito total oye ¿y qué se piensa en ese momento? ¿no me va a faltar? no va a faltar siempre va a haber si no hago esto o el otro y mira sí claro sí claro ¿te arrepientes de eso? pero también pues ya qué ¿no? sí si pudieras regresar el tiempo luego no pues no ahorraría bastante claro ok no haría lo mismo pero bueno finalmente finalmente es algo que en su momento lo disfrutaste ¿no mi querido Richard? pues sí la verdad la gente que sigue tus pasos Richard la gente que sigue tus pasos que te admira como hace rato que comentabas que hay mucha gente que te quiere muchos fans y que te muchos fans están dinero y están contigo te apoyan y te quieren y lo que haga Ricardo van a estar ahí ¿qué consejo les das a ellos de lo que ha sido tu vida? pues que piensen bien lo que hacen que lo piensen dos veces que este trae consecuencias cobra factura hacer las cosas exageradamente ¿no? tomar mucho fumar mucho ser viajero que lo piensen mucho porque sí sí te sí te pasa la factura y claro sí finalmente se cobra sí se cobra claro claro pues ni modo no bueno finalmente se cobra pues todo lo que uno sabe lo hace de una manera consciente ¿no? ese también es otro tema ese es otro tema que también es importante muchos de los mexicanos no ahorran no ven en su futuro y dicen ah ahorita lo tengo y lo hago y voy y hago y deshago o tienen dos casas ¿no? exacto con hijos tienen las dos casas y yo conozco bares exacto exacto no ganan así mucho que digamos pero yo no sé cómo le hacen pero tienen dos dos casas el gasto doble además tremendísimo es todo aguantar a dos viejas está cabrón bueno depende cómo ¿no? ahí sigo te buscas una tercera entonces ¿no? para para nivelar el asunto para nivelar el asunto perfectamente bien me quiero Ricardo me quiero Ricardo si tú pudieras este si tú pudieras ser un superhéroe ¿cuál serías? ¿cuál sería? Flash Flash por Flash Flash informativo por la rapidez Flash Flash informativo ya me voy pues muy bien muy bien Richard pues te auguro éxito hermano que te recuperes estaba escuchando que necesitabas una cabina de radio con mucho gusto ahí está nuestra cabina ahora que que regresemos para que grabes lo que necesites pues es que se está haciendo a distancia el doblaje mucho entonces están haciendo muchos tienen su cabina o su computadora y su micrófono yo lo que no tengo es dinero pero también puedes ir a las salas ¿no? pero no me han hablado ok esperemos que pronto pase todo esto para que ya regrese y nuevamente decirle a la gente estamos ya en contacto Richard y decirle a la gente que te apoye en tus shows que te siguen en las redes sociales que te siguen en TikTok en Facebook ¿cómo estás? bien gracias Ricardo Gil Ricardo Gil igual y en la fanpage no igual 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 todo Ricardo Gil Ricardo Gil para que te siguen ahí para que estén pendientes de tus fechas de todo lo que estés haciendo nuevo y me imagino que esta próxima presentación que vas a tener no va a ser la única ¿no? vas a tener más no pues yo espero ojalá que haya mucha gente ok que entre mucha gente y seguirnos con eso entonces en este tema en este mismo tema hoy o mañana ya se tiene el comunicado de prensa por decirlo de algún modo para empezar a darle difusión a este show y pues bueno oye estaría bueno que también Olga Zana pues acá a Olga Zana le voy a escribir a ver si me contesta y que de publicidad ¿no? o sea que empieza Olga Zana es una persona muy muy linda y pues que se empiece a dar todo lo que es el tema de la difusión de este evento sí, sí, lo hace es bastante movida sí, sí, sí es un amor como dices tú sí, es muy buena y también salió ya para despedirnos ya para despedirnos Richard ¿cómo despediría López Dóriga el programa de los sobrevivientes? bueno pues esto fue todo el programa de los sobrevivientes los esperamos todos los días ¿es? todos los días todos los días para que lo vean lo sintonicen se diviertan ahí en casita y ya me voy porque ya se acabó el noticiero pero esta silla que tengo aquí no gira muy bien Richard te agradezco mucho hermano me da gusto verte mi querido Lito algo que quieras agregar hermano no, no vámonos yo te mando un abrazo mi querido Ricardo y cuando necesites una cabina también sabemos montar cabinas no te preocupes Omar también está ahí el tema de la cabina que tenemos en la estación y pues bueno gracias a toda la gente que estuvo con nosotros tengan excelente mande dime vara 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 pásele que hay de todo nosotros nos vamos saludos a los amigos de la central de abastos así es así es gracias gracias a ti Ricardo puro varo nos vemos gracias cuídese mucho adiós adiós bye